Estamos dando pase a Daniel Segarra para que pueda compartir su pantalla. Buenas, buenas. Buenas tardes, Daniel. Qué bien, ya estés en la conferencia, ya estamos justos para compartir tu pantalla. En el momento que dé pase, podrás tú ya tomar el control del evento y dar tu primera sesión. Bienvenido, Daniel. Puedes tomar control. Muchas gracias. Mi nombre es Daniel Segarra. Mi correo, como ven, está ahí en desegarradelabuni.edup. O a otros medios también, por intermedio del mismo CEPS. El primer tema, por el cual tú eres muy orgulloso de ser el primero de este grupo de cuatro exponentes, va a ser cómo aumentar la productividad con Excel BBA. Ahora, ¿cómo es esto? Excel es una hoja que todos conocemos. Ya sabemos que es una aplicación de las más potentes que hay en Microsoft, pero desde que se le agregó la posibilidad de programar en Excel, y eso no es nuevo, es desde el siglo pasado. Y yo he traído algunos ejemplos de ello, para que pueda mostrarles. Se le agrega la programación en BBA. Pero, ¿para qué es? Porque muchos conocemos Excel mismo. O sea, la hoja de cálculo que es muy potente, y cada vez que pasan los años y aparecen nuevas versiones, hace más y más. Pero, no todo el mundo sabe que puede también programarse dentro de Excel. Sabemos que hay macros y que hay BBA para Excel, pero no entendemos bien qué cosa es. Claro, los que son programadores ya saben lo que es Visual Basic. Es un lenguaje de programación para manejo de base de datos. Pero BBA, ¿por qué es BBA? ¿De dónde viene la A? Porque el BBA es Visual Basic. Miren, veamos acá. Aquí. ¿Qué es BBA? Es Visual Basic para aplicaciones. Se refiere a las aplicaciones del entorno de Office. Es decir, las aplicaciones de Word, Excel, Access, PowerPoint. Y eso es lo que ocurre, B. La programación puede hacerse no solamente para Excel, sino puede compartirse con todos los demás programas que están dentro del paquete. Ahora, ¿qué función cumple el programa ahí? No es como en las bases de datos que un programa hace todo el trabajo, el manejo de la información y en el ordenador. Inclusive se pueden entablar conexiones con muchos otros servidores y comparten la información entre todos los ámbitos de la empresa. Pero BBA no es tan ostentoso, pues. BBA es un trabajo más local para los usuarios de Excel. Que se puede conectar con otras máquinas y puede entrar a otras bases de datos, sí, también puede hacerlo. Pero no es lo usual, no es lo fuerte, sino lo que nos va a permitir BBA, Visual Basic para aplicaciones, es automatizar todo el trabajo que tengamos ya hecho en Excel. Excel ya de por sí es una herramienta muy potente, ¿no? Y hace muchas cosas, la mayoría usamos a varios niveles y no interesa que usted recién esté aprendiendo Excel o de modo intermedio o ya maneja muchos años Excel de modo avanzado. Y conoce algo de macros, sabe que ha hecho algunas programas con grabadora de macros, pero ¿qué más se puede hacer? Eso es lo que justamente quiero mostrarles en esta sesión ahora, ¿no? Me he tratado de condensar varios de los ejemplos que hubiera querido mostrar a fin de que usted tenga una idea, más o menos, de qué trata esto de la automatización con Visual Basic dentro de la hoja de cálculo. Ahora, esto de pasar diapositivas acá, bueno, no es lo que yo acostumbro a usar cuando doy mis clases, ¿no? Así que voy a salir de esta presentación, miren, salimos, y me voy al campo mismo, o sea, a la hoja donde están todos los clases. O sea, lo que vemos normalmente de manera cotidiana en nuestro, en nuestra oficina o escritorio, en nuestra computadora. Yo he traído acá, miren, hay un folder, un folder, que veía macros, y acá está. Estos ejemplos. Hay un ejemplo de Kardex, hay un ejemplo de Virus, para estar a tono con la coyuntura. Empleados, y Games, Games, así es, juegos, ¿no? A ver, voy a abrir Games, ¿no? Ah, miren, ¿no? Excel con programación puede hacer no solamente la automatización del trabajo mismo, también se pueden hacer cosas como juegos de, ¿no? Solamente para que tengan idea, a ver. Esta es la función seno. Bueno, una pantalla, acá a la izquierda, Excel va a generar valores y graficar. Esto lo hemos hecho muchas veces en Excel, a mano nomás. Pero aquí lo va a hacer un programa, que está generando los números a la izquierda. Bien. Y esto se puede graficar, pero graficarlo así, bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Voy a cerrar esto. Y aquí, miren, en este juego adivinador de naipes. Excel no solamente maneja las hojas de cálculo con fórmulas matemáticas, también maneja imágenes. Si Excel puede hacer algo como esto, miren, mostrar figuras y usar funciones aleatorio, como sería en la creación de las 52 cartas del mazo de naipes. Aquí, este es un juego para adivinar las cartas. O sea, si yo hago un clic en Inicia Juego, Excel tira 21 cartas en tres columnas y Excel podrá adivinarme qué carta es la que yo elijo. Bueno, ahorita, miren, este archivo del juego de naipes, voy a ver si se los hago llegar por intermedio de la misma red, ¿no? Para que lo tengan todos ustedes. Pero supongamos que abre este archivo y le pregunta a alguien, miren, señor, escoja una carta de las que están acá, ¿no? A ver, vamos a escoger una cualquiera, ¿no? Miren que cuando yo hago clic en Inicia Juego, no siempre salen las mismas cartas. Cambian cada vez, ¿eh? Ahí está generando otro, miren, otro juego de 21 cartas. Pero yo escogiera, vamos a escoger, a ver, la tercera carta de la derecha, uno, otro, es el seis de diamantes, ahorita, ve, seis diamantes, ¿eh? Que alguien que usted le dice, a ver, escoja una y escoge el seis de diamantes. Por supuesto, él no le va a decir qué carta es. Y Excel lo va a poder adivinar, miren. Si le dice nomás en qué columna está, no le dice qué carta, en qué columna, bueno, elijo aquí esta flechita porque me ha dicho que esté en esta columna. Hago un clic, Excel va a cambiar la posición de las cartas y cuando termine, le preguntaría a usted a la persona, ¿y dónde ahora se ha ido su carta? Ah, el seis de diamantes, sigue estando acá, en esta columna, allá en esta columna. Hago clic otra vez en la flechita de la derecha. Van a cambiar las cartas otra vez. Ahora se ha movido al medio, vean, al medio. Entonces, el usuario le va a decir, ah, mi carta está en el medio. Ah, muy bien, la columna amarilla. Y ahí aparece acá una cartita volteada. Si hago clic, debería aparecer la carta que la persona eligió. Por supuesto, yo no sabía cuál carta, pero Excel lo va a adivinar. Efectivamente, es el seis de diamantes. Este juego se hace a mano con un IPC, ¿verdad? Pero yo lo programé aquí en la hoja de cálculo para que haga lo mismo, los mismos pasos. Y lo hizo. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo se hace esto en un programa que haga todo esto? Bueno, en realidad, en parte lo hace Visual Basic y en parte lo hace la hoja de cálculo. En realidad, el trabajo más pesado es en la hoja, ¿no? En Visual Basic. Miren, voy a mostrar aquí, clic derecho, mostrar. Hay una hoja escondida, la hoja 2. Y aquí está todo el manejo del programa. A la izquierda están las 52 cartas, a la izquierda, de los cuales Excel toma 21, que están acá al centro. Y luego hace el manejo ese de las tres cartas que van, o tres grupos de cartas que van pasando. Todo esto es para el primero, esto para el segundo, y esto para el tercero. Y después se muestra la carta invertida, como vieron. ¿Y qué hay en estas celdas? Las funciones, función Sí, función Buscar B, y una combinación anidada también de otras funciones Sí. Ni nada más, o sea, lo que hace Excel, ¿no? El que tengan las figuras de las cartas, eso es porque se ha hecho código SASCII para cambiar los números o letras del mismo alfabeto nuestro, ¿no? Los códigos SASCII, ¿eh? Y acá funciona, ¿ve? ¿Y dónde está el programa que hace todo esto? Veamos. Presiono al F11. Este es el programa. Hay dos hojas de módulo a la izquierda. Módulo 1, que es este, y módulo 2, este otro. Y este es el programa, ¿ven? Ahora, miren las sentencias que hay aquí. Mira, hay una sentencia inclusive bien antigua de la versión de Excel 4, macro. La versión de Excel 4 es de la versión del año 1998, por allí, ¿no? Entonces, miren, esto que se podía hacer en ese entonces, ¿ah? En ese entonces, cuando hice este programa, se podía crear algo como esto, ¿no? En el nuevo juego. Entonces, si esto se puede hacer con Visual Basic, entonces podrían manejarse muchas cosas más, más avanzadas, ¿no? Ahora que las versiones de Excel hacen más cosas. A ver, voy a cerrar este programa. Aquí hay dos juegos. Después vamos a ver si los hacemos llegar a ustedes. Y voy a salir a las otras carpetas ya más serias, ¿no? Quería mostrar más que eso se podía hacer en las versiones antiguas de Excel en BBA. Ahora, miren esto. Hay tres carpetas. Veamos esta primera de cartes. Aquí hay un archivo llamado almacén. Lo voy a abrir. Como un archivo de esos que usamos cotidianamente en la oficina. Por ejemplo, este es el control de existencias. Resulta que todos los días me envían información con archivos a través de Internet de los movimientos de varias agencias o varias sucursales de la empresa y llegan a mi correo. Y luego del correo hay que pasarlo, copiar la información de varias columnas acá, ¿no? Hay que pasar información de una agencia y de otra y de otra, de otra, etcétera. Eso puede demandar un poco de tiempo, todas las mañanas a veces, solamente para pasar información, luego ordenarla, clasificarla, quitar lo que son dentro de los rangos de los clientes que vamos a manejar, depurar la información. Luego aquí arriba sacar un resumen con fórmulas del tipo sumar puntos y a continuación crear unos gráficos y aquí unas hojas de cardes y otros gráficos más por acá. O sea, toda una serie de labores que, bueno, para eso ya estamos habituados, porque es una rutina en la oficina. Todo el tiempo lo hacemos, todos los días nos llega información. Entonces, para no estar nosotros haciendo lo mismo, copiar y pegar y ordenar y depurar y graficar y más gráficos, ¿por qué mejor no lo hace una macro, un programa? A ver, yo he creado aquí un programa que facilite la tarea de todas esas actividades que mencioné. Bien, entonces, miren, aquí tengo un botoncito que en vez de que yo haga todas esas tareas, que es rutina, que siempre es lo mismo, voy a hacer clic en el botoncito de macro y que la macro lo haga por mí. Miren, ven, voy a hacer clic allí. Me pregunta, ¿desea realizar las tareas del proceso del cálculo? O sea, ¿va a traer información de todo lo que me enviaran por internet? Le digo que sí. 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 Entonces, comienza a traer información de los archivos, diferentes archivos, los condensa, crea los gráficos, hace un cuadro de cartes y un... Y miren, ya terminó. Lo que me podría haber tomado una hora y media o dos horas, lo hace rapidito. Miren, ven, ya lo terminó. Y una vez que está completo, ahí no termina la labor. Podríamos, en base a esta lista de movimientos que está a la izquierda, crear resúmenes mediante filtros. Eso también sabemos hacer, sabemos hacer. Por ejemplo, acá, elijo un código, acá, del 101, y obtengo el cartes. Aquí va a salir una lista, ahora es de camioneta, acá, ven, camionetas, estos son vehículos, automotores, ônibus, automóviles, camionetas, camiones. Entonces, aquí sale entonces el cartes de automóvil ahora, acá, y lo grafica a la derecha, ¿lo ven? Y constantemente, en base a esta lista que ya está depurada con sus gráficos, hacemos consultas. Un filtro y otro filtro y otro filtro, etcétera, ¿no? Pero si la persona que va a manejar este archivo no está muy experimentada, que digamos, o a veces viene un empleado que reemplaza a otro, y uno se va de ocasiones y le pica rápidamente cómo es el manejo, podríamos lograr mi archivo, ¿no? No voy a hacer que me borre por acá estos datos, o el gráfico, o el rango de criterios. Entonces, ¿por qué no hacemos una macro que le ayude al usuario, que no sabe mucho Excel, a manejar esta lista que ya está aquí depurada, hecha por otra macro previa, pero sin la desventaja de que si esta persona no muy experimentada me vaya a valorar todo el trabajo que tenemos aquí? Entonces, ¿cómo sería? A ver, mire, si vamos a filtrar, etcétera, ¿no? Haríamos lo siguiente, este archivo lo voy a cerrar. No le doy acceso al usuario a este archivo. Lo cierro, mire, cierro, ¿ah? ¿Ahí está? Y más bien, creo otro archivo que es este. El que hemos estado viendo es este, macro de almacén. Pues esta es una macro para manejar el cardex. Este es el archivo, este, el que voy a darle a mi compañero de trabajo. Va a manejar el mismo documento, pero a través de una macro más segura. Miren, voy a abrirla, abro ese archivo. Y aparece esta hojita para manejar el cardex. A un momento, ¿y dónde se fue Excel? A ver, voy a cerrar la ventana de atrás. Y miren, tengo la hoja de cardex, que antes me permitía filtrar y todo. Pero el usuario, mi compañero de trabajo, que me está reemplazando por vacaciones, solamente ve este formulario. ¿Lo ven? No ve la hoja de cálculo. No puede malograr ni borrar las fórmulas. Ve el formulario. Y puede hacer filtros. Por ejemplo, filtrar por fecha, filtrar por código de vehículo. Si va a filtrar por fecha, mira acá hay fecha inicial, fecha final. Si hago clic en una de las casillas, a mí me aparece un calendario para decir a partir de qué fecha, qué fecha queremos filtrar. A ver, vamos a filtrar en el mes de enero, a partir del 3 de enero hasta tal fecha. Miren, cuando hago clic y aparece esta ventanita, un mismo calendario me permite ingresar dos fechas para insertar un intervalo. O sea, no es que yo tengo aquí un botoncito para la primera fecha, otro botoncito para la segunda fecha. No. Con un solo calendario hago clic en una fecha, clic en otra fecha. El mismo calendario me permite ingresar el intervalo que voy a filtrar. Y aquí elijo qué vehículo quiero ver en pantalla. A ver, el 090 es Omnibus. Aparece la imagen del vehículo que vamos a filtrar. Y abajo, miren, ya apareció el filtro que queríamos. Y si estamos viendo a Omnibus, podríamos cambiar fácilmente a automóviles, a camionetas, a Omnibus. Todo a través de esta ventana. Una ventana de formulario con gráfico y todo. ¿Lo ven? Podríamos cambiar otras fechas acá. Y otra vez filtrar. Y ahí está. ¿Bien? Entonces, esto garantiza de que la información que yo había procesado con la macro anterior no se va a malograr, pues, ¿no? Él solamente consulta. No modifica los datos. Esta es una ventana únicamente de consulta, de salida. No es una ventana todavía de ingreso. Vamos a ver más adelante una ventana de ingreso de datos. ¿Bien? Ahora, si él termina la labor, puede salir con el botón de abajo, salir o con la X que está acá. Si sale, sale una ventana en la pregunta de si a ingresar a ver el archivo, donde están los datos. Bueno, solicita aquí una clave. Si él no sabe la clave, intenta ingresar. Miren, pone una clave cualquiera. Quiero ver dónde está el archivo. No, no le deja. Cierra. A ver, voy a volver a abrirlo. Aquí en Cardex es este archivo, ¿no? Pero acá hay una cosa, a ver. Mi compañero, mi compañero va a ver esta carpeta, ¿no? Yo le he enseñado. Le he enseñado, mira, a ver, yo no voy a estar acá, pero tú vas a manejar esto. Cualquier cosa tú me avisas, no más por teléfono, yo voy a estar de viaje o de vacaciones, ¿no? Pero él abre todas las mañanas y debe abrir este archivo, le he dicho que abre a Bell, que dice MacroCardex. Pero, ¿qué pasa si es que abre el otro? El otro es el original, el que tiene los datos. Y podría malograrlo. Claro, porque está en esta carpeta accesible para él, pues, ¿no? Entonces, hacemos esto, miren. Este archivo que es el que él va a manejar, este de acá, que acabo de abrirlo otra vez, no lo voy a poner accesible desde la carpeta, sino así. Miren, ¿ah? Cierro la ventana, cierro también esto, no sé la contraseña, cierro, y voy a crear un acceso directo de este archivo. Lo jalo para afuera, acá, y le digo crear acceso directo. Ajá. Puedo cerrar ya esta ventana. Ahí está, ve. Este es el archivo que puede manejar. Incluso, puede que ni siquiera tenga forma de Excel. Voy a hacer clic derecho, propiedades, y voy a cambiar el ícono a otra forma. Este, por ejemplo. Ya está. Mira, tiene forma de un cuadrado rojo. Y voy a cambiarle incluso el nombre, para que no sea XLM, cosas así de Excel. Le pongo como nombre al archivo, simplemente Kardex. Y ya está. Eso es lo que ve él en mi pantalla, o en la pantalla que va a manejar. Hay un ícono, y yo, mira, todos los días tú abres nomás este ícono, y ahí puedes consultar todo lo que quieras. Entonces, él señala ese ícono y hace un clic, ¿verdad? Va a abrir, pues, doble clic, y efectivamente se abre. Así. Miren, ve. Él no llega a ver los datos de la hoja, solamente ve este formulario. Y puede trabajarlo como ya habíamos visto que era posible. ¿Bien? Así. ¿Lo ven? Esto por un lado, ¿no? Ya. Tengo este documento que con Visual Basic hemos logrado aislar al usuario de la hoja a fin de que no malogre la información. Además, es más cómodo trabajar con un formulario que en la hoja de cálculo, llenando datos, y si no lo sabe, podríamos lograr las fórmulas que están ahí. ¿Bien? Voy a cerrar este documento, y ahora sí voy a poner la clave acá. Mira, si pongo la clave allí, se abre el archivo, y aquí sí yo puedo modificarlo. Claro, yo sé la clave y entro a modificarlo. Veamos la macro que hay acá, ALP F11. Este es UserForm, el formulario que había diseñado, y aquí están las macros. Esta es la macro que hace abrir el archivo y oculta Excel. Quizá alguno de ustedes ha deseado eso también, que se abra un formulario de Excel, pero que Excel no se vea, que se oculte. Ah, eso es esa instrucción de esta que está acá. En la macro, que aquí ya me voy a inicio, esta instrucción es la que oculta Excel. This workbook application visible igual falso. Y luego abre la... Pasa a la hoja del almacén y abre el formulario. Este es el formulario que se abre, que vimos ese verde, ¿no? Y cuando el formulario se cierra, le pregunta por una clave. Si la clave es correcta, otra vez lo hace visible. Miren, esto, visible verdadero. Se hace visible la hoja como ya lo hizo, porque le puse la clave. Y este otro es cuando no sabe la clave. Si sabe la clave, se hace visible. Si no sabe la clave, se cierra Excel y no ve nada. ¿Lo ven? Eso es todo. Esta es la macro que se ha hecho para que pueda abrir el formulario y no se vea Excel. ¿Bien? Las otras macros ya están aquí y aquí, ¿no? Estas son las que hacen el filtro avanzado y estas son las que hace el proceso. ¿Se acuerdan que llenaba toda la información de los archivos de Internet? Esto de esta macro, ¿no? Bueno, esta sí es un poco más extensa. Está escrito en el lenguaje, como ven, de Visual Basic. No es complicado. Y esto es lo que justamente enseñamos en el curso de BBA. Hay dos niveles de BBA que dictamos acá en Excel. En el CEPS, Visual 1 y Visual 2. ¿Bien? Esto que estamos viendo acá ya es para un Visual 2, ¿no? A ver, vamos a cerrar acá. Cierro también este archivo. Y ya está. Ahora veamos este otro. ¿Qué tanto y hasta qué nivel se puede manejar datos en la hoja de cálculo? Miren. Acá tenemos otro ejemplo. He creado, al igual que este, un acceso directo para otro documento. Recuerden que aquí está Cardix y este era el otro archivo o la otra carpeta Virus. ¿No? Virus. Y aquí hay varios documentos. Para entrar a estos archivos, utilizamos este otro acceso directo que está a la izquierda. Voy a cerrar este. Y miren lo que vamos a abrir acá. Abro el documento con el icono de la ventana de auditorio. También se abre únicamente esta ventanita. Miren. ¿Qué podemos manejar en Excel? ¿Qué podemos manejar en Excel? Ah, miren. Tengo listas desplegables. Aquí va a aparecer un gráfico. Si yo elijo acá un país, que acá hay Brasil, Perú, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador. Países vecinos por acá cerquita. Si elijo Brasil, a ver, aparece acá el mapa de Brasil y una gráfica, que ya esto lo estamos conociendo, ¿no? De memoria. Es la curva del avance de la pandemia en Brasil. En Brasil. A medida que pasan los días, cómo ha ido avanzando los contagios allá. A ver, comparemos con otro país. Perú. Ah, Perú tiene un poco menos, ¿no? Es que Brasil no tiene la misma forma de vencer el virus que la que está aplicando nuestro país. Ellos tienen mayor número de contagios. Aunque por ahí estamos alcanzando, ¿no? No sé cuánto esté ahora. Pero, miren. Si yo cambio acá el país a Argentina. Ah, miren. Cambio a Argentina. Argentina es el azul. Perú es, miren, Argentina está menos que nosotros. Y así, ¿no? Pero no solamente puedo ver los gráficos y las imágenes de los países. Todo esto está hecho en Excel. Todo es Excel. Aunque no la apariencia que es Excel, es un formulario flotante en la pantalla. Y si yo señalo uno de los países, miren, como Argentina, y hago clic en ese país, podríamos ver más información de lo que está ocurriendo en Argentina sobre esto del coronavirus. ¿Cómo? Aparece un cuadro ahí estadístico con información. No. Miren lo que se puede hacer con Visual Basic en Excel. Hago clic acá. Y no veo solamente cuadros numéricos o imágenes. Fernando Fernández informó que estarán cerradas las propiedades del país. Vea un video. Miren. Aquí mismo las clases serán suspendidas. Que ha entrado a Internet ahí para ver este video. ¿A YouTube? No, no es un enlace a YouTube. Esta es una ventanita, no de YouTube. Es una ventana de Excel. Es un formulario de Excel. Pero en su interior he puesto un video. Un video de Internet. No necesariamente. Puede ser un video de la misma empresa que trata sobre algunos temas de la planta, etcétera, de la fábrica, y lo puedo ver ahí. Ahora, pues, el tema del coronavirus. Pero puede ser también información de ensamblaje de la línea de serie de producción de una planta. Y acá abajo de otra. Este, por ejemplo, se ve audio y video sobre lo que ocurre en Argentina. ¿Se ven? Lo cierro. Y también puedo ver lo de Perú. ¿Sí? Miren, hago clic en el otro mapa y también veo lo que pasa en Perú. El presidente Margen Vizcarra también solicitó a los concededores Ambos, tanto este formulario del gráfico como el formulario del video, están hechos enteramente en Excel con Visual Basic. Su contenido también son archivos que están aquí mismo en el computador. No vienen de Internet. Pero se puede conectar también a Internet. Sí, se puede conectar también y ver información de video de Internet. Cerramos a ver las ventanitas. Noten que no son únicas, ¿ah? Porque acá abajo, elegí Perú, vi la noticia de Perú. ¿Ven? Ahí está Perú. Pero voy a cerrarlo. Y si yo cambio acá a Chile, Chile o a Colombia, se supone que vamos a ver información colombiana. Sí, información de Colombia. El presidente, ¿no? Como ven, todo está enlazado, ¿no? Funciona. Se ha armado de modo de que el usuario puede consultar información de lo que está en la hoja de cálculo, pero de una manera más fácil, ¿no? Algo extraña para hacer una hoja de cálculo de la que estamos manejando. Voy a salir de esta ventana y entrar a la hoja donde traigo todo esto. Miren, ve. Cierro acá. Salir. Nuevamente me dice ingresé contraseña. Bueno, encontremos la contraseña. A ver. Si yo pongo una contraseña. Me votó porque la contraseña era errada. A ver, voy a abrir de nuevo. No cualquiera puede ver el archivo. Vemos el formulario, sí. Y podemos usarlo. Pero si quiero salir y pongo la contraseña, ahí sí entro a ver el documento. Esto era lo que estaba generando eso que vimos. Miren, tengo acá información de los contagiados por el coronavirus. Aquí también podía funcionar lo mismo. Miren, si aquí elijo un país, como estábamos haciendo en el formulario, por ejemplo, Brasil, el gráfico muestra ahora Brasil y abajo está Chile. Y puedo cambiarlo por Ecuador. Ahora tengo Brasil y Ecuador acá en el gráfico. Y este gráfico que ven aquí, este, es el que pasa al formulario. O sea, lo mismo que se estaba haciendo en la hoja de cálculo convencional, que muchas veces hemos hecho esto. O sea, usted tiene su cuadro, hace su gráfico, cambia los datos y ve el gráfico. Pero esta información, usted quiere que lo maneje otra persona y lo puede malograr. Mejor haga un formulario aparte, ¿verdad? El formulario es más seguro, más fácil de ingresar, de acceder a él, a los datos. Los datos pueden estar muy dispersos en cuadros grandes, que vamos a ver durante un rato. Pero el formulario lo ve de manera condensada, pequeño, más fácil para el usuario. Y si aquí mismo yo hago clic en esta flechita, miren, esta flecha. Bien, otra vez ingresamos al mismo ambiente del formulario que oculta Excel. Acá con Argentina y acá Perú. Ya está. Y cambia. ¿Lo ven? Entonces, es otro modo de manejar Excel a través de formularios que no solamente muestran información del tipo texto, como lo hizo el Kardex, o imágenes gráficas, o gráfico mismo de Excel, sino también video, ¿no? Video y sonido, como lo vemos. Y si yo hago doble clic en el archivo de video, ahí es silenciado el audio. Si hago doble clic, miren, se ve en pantalla completa. ¿No? Vuelvo a hacer doble clic y se reduce. ¿No? Igual que acá. Vemos en pantalla completa. El presidente Martín Vizcarra también solicitó a los... O doble clic y se reduce. ¿Lo ven? Ver información de este modo no es lo usual en una hoja de cálculo. Voy a cerrar este segundo archivo. Cerramos. Salir. No pongo la contraseña. Aceptar y se cierra. Veamos ahora el tercero. Miren, para que vean lo que estaba en la carpeta de la que acabamos de ver de virus, era esto, ve. Esto es lo que teníamos. El archivo del coronavirus de Excel era este, el único. Y este archivo de Excel está manejando toda la información que ven acá. Mapas, gráficos de Excel y videos. ¿Lo ven? Todo está acá. Todo. Ahora que esos videos pueden ser hechos por la misma empresa para mostrarlo a través de esa ventana. O si no, también los videos no pueden estar acá. Si no, podrían también ser vinculados a páginas web de internet. ¿No? Esto se puede hacer con Excel y mostrar ventanas como la que vieron. Bueno, voy a cerrar esta carpeta. Ahora veamos la siguiente. Ah, la siguiente carpeta, miren, es esta de empleados. ¿Qué hay acá? Bueno, tengo la lista de las fotos de los empleados y unos archivos que manejan justamente la información de estos. ¿Bien? Está. Supongamos que la empresa nuestra sea la Volkswagen. O somos un concesionario de la tienda que vende vehículos Volkswagen. Lo cerramos. Ya sabemos que no es necesario entrar a través de la misma carpeta. Hay un ícono acá que permite ingresar a esa información. El que está acá a la izquierda, abajo. ¿Lo ven? Dice empleados. Hago doble clic. El usuario vería esto. Abre. Eso nomás. ¿Pero qué es esto? Una ventanita. Hace dos ejemplos anteriores. Cuando abríamos el formulario a través del ícono, de frente mostraba la información. ¿Pero qué pasa si la información que vamos a ver a través de un formulario no debería ser accesible a cualquier usuario? Por ejemplo, ¿no? Tengo mi computadora en la noche. Y puede el guachimán de la empresa, pues, prender mi computadora, abrir este archivo que dice empleados, tener acceso y enterarse de cuánto gana todo el mundo, ¿no? Eso no debe ser, pues, ¿no? La información de una planilla, por ejemplo, no debe ser accesible a cualquiera. La lista de los clientes y la cartera de clientes tampoco debe ser listo por cualquiera, ¿no? Hay mucha información confidencial que la empresa desea restringir solamente para cierto personal. Entonces, miren, cuando uno intenta abrir un archivo de Excel, nos pide contraseña acá. Pero no es una contraseña de la que ustedes conocen de que, ah, pido contraseña grabar un archivo con contraseña de Excel. Si no, son contraseñas personalizadas para tal, tal, tal empleado. Y cada empleado tiene su propia contraseña controlado por el mismo Excel. Miren, usuario. Elijo acá. Diego. Entonces, acá habrá que poner la contraseña de ese empleado que se llama Diego. Bueno, pongo la contraseña. Miren, la contraseña no se ve. No se ve. Aparecen circulitos ahí. Ahora que si yo pongo una contraseña que no es, dice, usuario y contraseña incorrecto. A ver, pruebo otra vez otra contraseña. Como que lo hace el vigilante, ¿no? Ahí está otra contraseña. No, incorrecto. A ver, por tercera vez la contraseña. Debe ser nombre de su perro. No, y me vota, no me deja entrar. A la tercera, el tercer intento ya me votó. ¿No? Voy a volver a intentar ingresar. Voy a elegir, a ver, otro usuario. A ver, acá hay un Juan, Brian y Master. Voy a poner a Juan. Juan es uno de los empleados en personal que sí puede entrar. Y pongo la contraseña de Juan. Aceptar. Y me dice, bienvenido Juan. Ah, este sí es el correcto. Aceptar. Y entonces se abre la planilla para que Juan maneje todos los sueldos de los empleados. ¿Lo ven? Las planillas, bueno, ahorita hay pocos empleados nomás, pero esto podría ser una lista grande, 300 o 500 empleados o más. Todo lo que la hoja de cálculo ya sabemos que hace. Y a la derecha están todos los datos de los empleados. La dirección, sexo, edad, teléfono, correo, cargo, turno, horario, los sueldos, los idiomas que habla, los deportes que practica y muchos más. ¿No? Toda la información en varias hojas puede ser. Y en muchas columnas. Las listas de planillas o información del personal es confidencial y puede ser en gran número. Pero cada vez que manejamos estos datos, miren, cambiar nomás la edad de una persona o la fecha de su nacimiento, teléfono, que su correo cambió o su sueldo ha modificado, el sueldo base, o los idiomas que está hablando, actualizar la información que está aquí. Bueno, podemos hacerlo, ¿no? Y a mano lo llenamos, pues. Pero esto de llenar información a mano, sabemos que podría ser que por error cambie un sueldo de otro cuando no quería y no me doy cuenta, ¿no? Se puede proteger los datos de la hoja, sí, también se puede proteger, ¿no? Pero eso conlleva utilizar esta serie de menús de arriba. Y si el usuario no está muy experimentado con eso, se ven problemas, ¿no? En cambio, miren, para manejar la planilla vamos a usar este botoncito arriba que dice empleados. Ya sea que lo voy a usar yo mismo, que soy autorizado a manejar esta planilla, miren, hago clic en empleados y cuando vamos a ver el manejo de esa planilla grande lo hago a través de esta hojita, ve. Excel se ha ido, no está, no está al menos en pantalla. Y yo puedo ver acá los empleados, no solamente sus datos, sus nombres, su apellido, su imagen, datos personales, datos laborales, otros datos de información de idiomas, de fotos, sus sueldos y sus datos de correo, número de teléfono, etc. Y la imagen, la foto del empleado, cosa que no teníamos en la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo, ¿cómo poníamos la foto? Bueno, podríamos pegarlo a un costadito en la planilla, pero como que no hay mucho espacio, ¿no? En la fila de datos de una persona. Acá, en cambio, sí. Por ejemplo, este empleado número uno es un tal Ramón Valdés. ¿Lo conocen? Ramón Valdés. Don Ramón, pues. Ahí está su foto, Don Ramón. Un momentito, ¿ves la foto de Don Ramón? Cuando era joven, ¿no? Bueno, sí, a veces uno puede tener información de los empleados, imágenes, fotos, de cuando empezó a trabajar en la compañía, y eso hace 15 años, ¿no? Pueden uno cambiar. ¿Puedo cambiar la foto aquí de Don Ramón? Porque esta no es la foto actual. Bueno, actualmente ya no vive Don Ramón. Pero supongamos que hubiera pasado el tiempo y Don Ramón ahora tiene otro aspecto. No hay problema. Acá lo podemos cambiar la foto. Miren, elegir foto. Y sale la lista de todas las fotos que han enviado últimamente los empleados. A ver, vamos a buscar una foto de Don Ramón. Acá está. Esta es la foto de Don Ramón de hace años. Esa que tienen ahí. Pero esta es la que ahora últimamente está. Así que la selecciono, doble clic, y traigo, cambio la foto aquí de Don Ramón. Y a partir de ahora, esta es la foto que está vigente para ver la planilla. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está. Veo los demás empleados. Aquí está Dal Bruce Lee, Bradley Pitt, Alexandra Rampola y René y Don Ramón. ¿Ven? Ahora, ¿qué puedo agregar más empleados? Sí. Acá, nuevo empleado. Y agregamos otra persona más. Y así, ¿no? Si yo termino o modifico la edad de alguien, por ejemplo, voy a agregar un nuevo empleado. Seis, solito sale B. Nueve empleados. Nombre. A ver, este. Richard. Apellido Gier. Ah, Richard Gier. Su foto. Vamos a buscarlo acá. A foto. Acá está. Richard. Doble clic. Y aparece la foto de este nuevo empleado. Ponemos su edad. Como damos que sea de 52. Sexo masculino, etcétera. En datos laborales, cuando empezó a trabajar en la empresa. A ver, el 5 de enero del 2020. Su cargo, su sueldo, el turno que tiene en la tarde. Lunes, miércoles y viernes. El sueldo que percibe. Bueno, estos empleados. Y idiomas que sabe, deportes que practica, etcétera. Y lo registro. Registrar. ¿Seguro? Sí. El empleado Richard Gier ha sido registrado. Ya está. Cuando yo cierro esta ventana. Miren, la información que digité ahorita del nuevo empleado ya está acá. Ahí está. No he tenido que estar moviendo por acá el puntero y ingresando la información del empleado. Así, sí, pues otro mes por acá, etcétera, ¿no? Bueno, aquí sale el sueldo así porque este empleado ganaba como 500.000. Ahí está, ¿no? 654.000 soles. Bueno, estos actores ganan millones. Yo puedo agregar nuevos empleados o eliminar los empleados no ingresándolos desde la propia hoja, sino a través de esta ventana, ¿lo ven? Y es una ventana que tiene acceso restringido con contraseña. Si yo cierro el archivo, o cierro, perdón, este formulario, regreso acá. Ahora, supongamos que sea mediodía. Entonces, me voy a almorzar. ¿Qué hago? ¿Dejo así la pantalla abierta? No. Cualquier otro empleado viene y se entera de cuánto gana todo el mundo. Hago clic en este botoncito, inicio, miren, inicio. Clic. Se cierra Excel y otra vez queda la ventana de acceso para contraseñas. Y me voy a almorzar. Aunque alguien venga y quiera ver la planilla, no va a poder porque esto está con contraseña. ¿Lo ven? No puede. Esto es lo que se puede, como ven, hacer aquí en Excel. Uno puede crear una serie de hojas que a su vez sean manejadas por Excel mediante macros. Y las macros, ¿qué hacen? Hacen lo mismo que yo hubiera hecho a mano en la hoja de cálculo, pero de manera más fácil, más automática, más rápida. Ese es justamente lo que, voy a ingresar acá, lo que hace Visual Basic por nosotros. Lo que antes hacíamos a mano y nos demoraba mucho tiempo para ingresar con cuidado, borrar las fórmulas, copiar, pegar, formatear, etc. Una macro lo hace por propia cuenta. Las tareas que son repetitivas lo harán cuantas veces querramos. Mucho más rápido y sin cometer errores. O al menos minimizando. Si lo hago a mano o con las horas de sueño ahí que tengo, pues me puedo equivocar. Y lo peor es que no me doy cuenta que estoy equivocando. Y por eso es que sale, pues, personal que tiene un DNI con nueve dígitos. No puede ser, pues, un DNI con nueve dígitos. Es que me equivoqué. Eso impediría la macro. Nos daría información más veraz, ¿no? Más fiel de lo que debería ser. Y si no equivocamos, incluso eso nos avisa, ¿no? Esto es lo que se puede hacer, entonces, con Excel, como ven. En Visual Basic. Las macros son programas escritos en Visual Basic. Pero, ¿dónde salió todo eso de programar en Visual Basic? Cuando programamos. A ver, voy a ver otra vez acá para que vean dónde está el programa. Aquí he puesto Master, así que voy a poner la clave del Master. Ya está. Si pongo ALC F11, este es el programa en Visual Basic que estaba ahí, ¿verdad? Esto es. Miren, esta es otra vez las sentencias que vimos hace un rato. This workbook application visible falso. Esto oculta la ventana, abre el formulario que vimos de manejo del personal. Y una vez que se cierra la ventana, otra vez se hace visible la ventana de Excel, ¿no? Se cierra el formulario y se abre la ventana de Excel. Miren, bien sencillo eso, ¿no? This workbook application visible falso y application visible verdadero. Y al medio, el formulario que usted quiere. Y de ese modo oculta Excel. Bien sencillo, ¿no? Claro que después ya hay una serie de sentencias para control de la contraseña, ¿no? Eso ya es otro asunto que vamos a ver. Eso es lo que vemos en el curso de Visual Basic. ¿Se ve algo extraño así manejar Excel? ¿Y qué todo eso va a hacer con Visual Basic? ¿Y los programas son muy complicados? Bueno, hay que escribir código, pues. Pero eso lo vemos en los dos cursos que llevamos. Miren, aquí hay más código. Dentro de los formularios también hay código, ¿eh? Los que manejan el ingreso de los datos. El que elegía la foto es esto. ¿Se acuerdan? Que cuando hacíamos clic en elegir foto y abría la ventana para elegir la foto, acá está. ¿No? O sea que Excel maneja información que proviene de otros medios. O sea, no solamente la hoja de cálculo, porque las fotos son archivos JPG o PNG o IMG. Entonces, trae la información hacia la hoja de cálculo, ¿no? Dentro de los formularios. Acá maneja todo esto. Este código es el que se enseña en el curso. Para aquellos que primera vez ven Visual Basic, ¡Uy, está complicado esto para aprender! No, no es para mí. No es tan complicado. Claro, ¿no? Claro, son formas así de escribir las cosas, pero muchas de ellas lo hará Excel por propia cuenta. O muchas de ellas se copian nomás. Vean que son bien parecidas unas sentencias de otras. Nada más cambian algunas palabras. Y claro, el resto ya es la lógica de cada quien de cómo arme el programa. Pero a diferencia de cuando se programa en base de datos, un programa para que haga esto enteramente en un lenguaje tradicional, bueno, sería mucho más código que el que ven acá. Miren, aquí cuántas pantallitas son. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco pantallitas y un poquito más, ¿no? Hacer esto, lo mismo en un manejador de base de datos es muchísimo más código. La diferencia de programar en base de datos o cualquiera de los lenguajes tradicionales para que empecemos a hacer algo ya más o menos serio, no lo aprende usted pues en dos meses, ¿no? O en tres meses, cuatro, cinco, seis, en un año. Recién en un año y habiendo practicado, bueno, algo ya puede hacer, ¿no? Necesita mucha experiencia y habilidad y talento para programar en base de datos. Pero en Excel no, porque en Excel, ya Excel tiene la hoja de cálculo que de por sí ya es un programa muy potente. Y a medida que vamos creándole más código, no importa que la macro sea de cinco líneas, ya nos está ayudando ya. O sea, si yo aprendo Visual Basic un poquito y ya me puede ayudar con ese poquito a ir avanzando mi trabajo. Ya lo está automatizando. O sea, no es necesario que yo diseñe todo un sistema que me va a llevar a desarrollar varios meses para recién usarlo, ¿no? Aprendo mi primera clase de Excel, a ver, voy a hacer una macro chiquita y ya, la macro chiquita me está ayudando. Y a medida que voy aprendiendo, sigo haciendo más y más complejos los programas. Y de frente ya me está ayudando. O sea, lo inserto en la hoja y comienza a hacer las tareas por mí. Y a medida que creo más y más código, hace más y más por mí. O sea, no es que yo tenga que esperar hacer todo un programa de varios meses y diseñar y rediseñar para que recién lo ponga a prueba y a ver si me ayuda. No, eso es en base de datos. Aquí, en Excel, a medida que vamos aprendiendo ya, lo primero que aprende ya es útil. No sé, es útil. No importa si yo no termine el curso. No importa si usted se queda a mitad del curso. O podría aprender un curso y no el Visual 2, no importa. O un Visual 1 y un poquito de Visual 2 y ya no tuve tiempo. Y aún así, lo que aprendió le será útil y lo podrá ir utilizando. Esa es la ventaja de Visual Basic para aplicaciones en Office. Porque no es solamente para Excel. Puede manejar también Word, PowerPoint y Access. ¿Bien? Esta ha sido más o menos una condensación de lo que quería presentarles hoy. Tenía más ejemplos, pero no nos alcanzaba ya el tiempo para mostrarlos todos. ¿Bien? A ver, no sé si... Si, Daniel, ¿me escuchas? ...a ver, te paso... ¿Me escuchas, Daniel? Sí, dime, dime. Sí, Daniel. Antes de que pases a darme el paso del control, hay muchas preguntas que están haciendo aquí los... Sí, supongo. ...los invitados. Y antes de mandar a las preguntas correspondientes, quiero agradecer en forma muy especial a todos los que están actualmente participando de este seminario web y que se encuentran en diversos lugares de nuestro país. Podemos mencionar, por ejemplo, participantes de Abancay, Arequipa, de Ayacucho, Barranca. Un especial saludo a nuestro colega de Bogotá, que a mí tenemos de Cajamarca, de Cañete, de Chiclayo, de Concepción, Cusco. Me pareció bien un chat de Orlazo incluso. Tenemos muchísima participación en provincias, lo cual nos engrandece porque lo que queremos es la difusión de la serie de formación de cursos que hacemos en CEPS 1. Paso ahora a la ronda de preguntas. Hay muchísimas preguntas que se han generado durante tu presentación, que han quedado en expectativa. Ahora, te muestro una primera pregunta. Dice lo siguiente. ¿Bibia es para todas las aplicaciones en Office o solo en Excel? Otra pregunta más para que la puedas complementar. ¿Se puede utilizar Bibia para SQL? ¿A verla bien? A ver. Visual Basic para aplicaciones, el BBA, ¿no? Fue escrito ya hace mucho tiempo atrás. Antes el código que usaba Excel no era este, era otro código más rudimentario. Creó la versión BBA para aplicaciones de Office y no lo hizo solamente para Excel. Desde un principio podía usarse con Word, con Access y PowerPoint, o sea, con las aplicaciones del paquete Office. Sin embargo, sin embargo, no es común que haya programadores que utilicen Visual Basic para Word o PowerPoint, pero sí para Access. En Access y en Excel, sí. Hay gran cantidad. Más en Excel que en Access, diría yo. Aunque en Access son para cosas más avanzadas, en base de datos, y muchas tablas más grandes, ¿no? Pero está más inventado para la parte de manejo de la información en gran volumen. En cambio, Excel es cuadros pequeños con muchos objetos muy diversos, tablas dinámicas, gráficos, fórmulas, etcétera. Pero, repito, el Visual Basic está preparado para integrar todas las aplicaciones de Office y manejar información entre ellas. ¿Bien? Ahora, el manejo con SQL, bueno, se puede también utilizar y crear información anexada, por ejemplo, a Excel mediante tablas a través de SQL. Y pueden conversar entre sí, aunque para eso hay que conocer también el otro lenguaje. Pero sí es posible. Bien, Daniel. Hay otra lista de preguntas que en conjunto se resume en lo siguiente. A ver. Preguntan si es que la información fuera de grandes volúmenes de base de datos. Es decir, si hubiéramos una gran cantidad de registros. ¿Cómo se resolvería esto en Excel con BBA? Muy bien. Visual Basic fue creado para la hoja de cálculo cuya capacidad actualmente se restringe al millón 48 mil filas que tiene. Ahora, si necesitamos manejar más información, entonces usaríamos los otros complementos de Excel que serían los programas Power. Power sí permite manejar base de datos que pueden tener 5 o 10 millones de registros, ¿no? Más grandes. Bien. E integrarse con incluso otras bases de datos como las que mencionaba hace un rato. En SQL, en Oracle, en Access mismo, etc. ¿No? Se puede intercambiar, pero ya sería con otras aplicaciones complementarias. El BBA, sí, tal y como lo conocemos, está restringido para la hoja de cálculo y no haría gran cantidad de acción. Solo la que se puede manejar de Excel. Bien. Gracias, Daniel. Y hay otra lista de preguntas ya generando mucha expectativa, seguramente por la gran exposición que acabas de darnos, es respecto a cómo llevar este tipo de cursos, cómo formarme, qué requisitos debo tener para desarrollar programación con Visual Basic para Excel. Creo que a mí para esto hay una información importante. No sé si tú quisieras darnos o esperas dejarlo al final. Y mira, como consejo, ¿quiénes deberían aprender Visual Basic? Los que son programadores, los que tienen el talento para ello. No necesariamente. Uno puede aprender Visual Basic, como dije, a diferentes niveles. Bien. Visual Basic para la prevención. El BBA. Cábil en la programación. Pero no. Aprendes totalmente lo que te concierne. No vas a enlazar grandes cantidades de datos. Pero ya te puede ayudar al nivel en que tu posibilidad esté de. Pero eso sí. Mientras más conozcamos de Excel, de Excel, nuestros programas van a ser también mejores. No es que Visual Basic reemplace el trabajo de Excel. si no lo complementa. Es decir, si yo manejo Excel más o menos a modo de intermedio, ¿puedo agregarle Visual Basic programación? Sí. Pero mis programas también van a ser más o menos a modo de intermedio. Y si sé básico también, el programa también serán básicos. ¿No? Pero si manejo Excel un poco más avanzado, mis programas también serán más avanzados. ¿Por qué? Porque las aplicaciones en Visual Basic, los programas que haremos en Visual Basic, van a ser lo mismo que usted hacía a mano, pero con ayuda de un programa. O sea, la automatización de las tareas que usted hace normalmente a mano, se pueden realizar por intermedio de un programa escrito en Visual Basic. O sea, si yo sé más cosas en Excel, Visual Basic me puede ayudar a hacer esas mismas cosas. ¿Entendió? No es necesario que yo tenga mucho conocimiento de Excel para recién entrar a Visual Basic. En cualquier nivel uno puede aprender Visual Basic. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Hay muchas otras preguntas que serán también entregadas. Y por último, Daniel, preguntan, ¿la información que acabas de mostrar como tu presentación y algunos recursos podrán estar disponibles para nuestros invitados? Por mí no hay inconveniente. Yo lo puedo poner a disposición aquí de la oficina y ellos podrían ver la distribución a todos los asistentes. Yo hubiera querido hacerlo ahora en vivo, pero creo que no había posibilidad de hacerlo por la cantidad que hay. Pero podría ser a futuro, ¿no? Así que si se puede por intermedio de la oficina, no sé, a través de un medio, yo pongo a disposición los archivos, todos los que han visto ahora, todo lo que han visto, para que lo puedan tener en su propia computadora. Bien, Daniel, los participantes te agradecen enormemente en tu participación y tu desprendimiento por la forma como nos has dado tu experiencia y estaremos seguros de que muchos de nuestros invitados estarán en nuestra casa de estudios muy pronto. Muy bien. Ahora sí, si nos das pase a poder tomar control, Daniel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!